El ministro administrativo de la presidencia y secretario, perdón, corrijo, y presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, José Ignacio Paliza, ha ofrecido unas declaraciones que a mí me han llamado mucho la atención y que creo que son declaraciones sumamente prudentes. Desde hace más de un año, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado una reforma fiscal. Ustedes saben lo que significa una reforma fiscal. Ajustes y aumentos de impuestos. Este país no está para una reforma fiscal. Y además, estamos en un año preelectoral. Los efectos serían devastadores para el proyecto de reelección del presidente Luis Abinadea. Por ello, Paliza afirma que no es el momento adecuado. Pero por supuesto que no es el momento adecuado. Este país no aguanta una reforma fiscal. Pero no solamente este momento, ¿no? Porque este es un momento preelectoral y aquí nadie se va a sacrificar. Es imposible que el gobierno en plena campaña dé ese golpe a la población. Imagina, un proceso de campaña en donde todo se siente y todo llama la atención. No es posible. Además, reitero, este país no aguanta una reforma. Aquí hay demasiadas dificultades. Aquí hay grandes problemas. Demasiadas precariedades. Una reforma sería letal. Y qué bueno que es el ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, el que dice que no es el momento. Pero no es el momento ahora, pero tampoco puede serlo después de las elecciones. No es el momento ahora, pero que tampoco sea el tiempo indicado después que pasen las elecciones. Aquí no aguantamos un solo impuesto más. Aquí no lo aguantamos. Este país no está para eso. Bien pensado. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vámonos a la provincia de Hermanas, Mirabal.